Contando parte de su historia, tratando de justificar por qué había dejado esos audios. Pero bueno, tenemos una nota con él que hizo Diego. Así, ahí vamos a escuchar sus argumentos. Después debatiremos un poco si son discutibles o no discutibles. Lo concreto es que la situación de violencia, de violencia familiar, para no decir violencia de género, violencia doméstica, sigue presente. Y en la televisión parece que se reproduce aún más. Tenemos la nota con Leo y vamos a repasar. Hay nuevos audios de Leo Rosenbasser, insisto, justificando un poco lo que fue algo que es... Ayer decía Díaz Castelli que no era violencia de género. No es violencia de género, según su parecer, pero sí es una violencia doméstica muy fuerte. Y en el medio hay dos chicos, uno de 16 años y uno de 11 que sufren. Así que vamos a ver. Él habló ayer, Rosenbasser habló de una mujer alcohólica. Buen día, compañeros, ¿cómo va? Buen día, Adri, pero hay una contradicción muy fuerte. Entre contar que tu mujer tiene un problema, una enfermedad, y maltratarla. Justamente, si tiene una enfermedad, vos lo que tenés que hacer es entender que es una persona enferma. Por lo tanto, no convertirte vos en un violento que la maltrata y le agrava el problema. Por eso yo sentí que había una fuerte contradicción entre lo que hizo Rosenbasser y lo que contó ayer en el programa de Real. Sí, sí. No se condice una cosa con Raúl. Obviamente, como mujer, te imaginás que me da un profundo repudio lo que pasa con Rosenbasser. Él puede tener todas sus razones, pero evidentemente alguien hizo trascender estos audios que lo dejan realmente como un ser muy agresivo, muy maltratador. No se hace esto con nadie. Tener dos hijos menores es una vergüenza para tus hijos realmente que pase una cosa así. Él tiene una nueva pareja, formó una nueva vida, que haga lo que quiera, pero realmente este maltrato, aparte de hablar de darle mil pesos por semana a dos adolescentes, no te alcanza ni para que lleven plata al colegio. Vamos a hablar más en un rato. Sí, vamos a seguir con ese tema y vamos a ver la nota completa de Leo Rosenbasser explicando estos audios violentos que se viralizaron. Facundo, último momento. A ver, Pasha, hay que estar muy atento al desayuno teniendo en cuenta que en las próximas horas puede suceder algo importante en relación al crimen del empresario. El carnicero, este hombre, está acorralado. La policía ya sabe en qué vehículo se está movilizando. Ayer la allanaron la casa. O casualidad que la casa del carnicero queda exactamente a 50 metros, fíjate qué burdo, de donde apareció el auto incendiado del empresario Fernández Montes. La realidad de este hombre es que también habló su hija. La hija dijo que no puede creer lo que está escuchando, que no sabía ni siquiera que el padre tenía antecedentes penales. Este hombre se fue de Paraguay hace 23 años, jamás volvió, jamás regresó, pero la preocupación por el carnicero prófugo que, insisto, estaría acorralado, es que efectivamente no cometa alguna otra locura en relación a las hijas del empresario asesinado. Por eso, junto a su abogado, el doctor Matías Morla, están solicitando protección. Reiteramos, en los próximos minutos puede haber novedades importantes en relación al crimen del empresario, sobre todo, Pablo, en relación a este hombre que es el hombre que falta detener, el prófugo. Y creo que hay una gran pregunta, que por ahí vos tenés la respuesta, Facundo. ¿Por qué todavía el mecánico está detenido? Bueno, dicen que puede ser un nexo entre el carnicero y el yerno. O, guarda, es la justicia que no quiere reconocer que ha cometido un gravísimo error metiendo preso a una persona que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Cuál de las dos opciones te parece la más seria? Bueno, me parece que en principio lo que hay entre el carnicero y el mecánico son llamados telefónicos. Si esto la justicia lo considera a criterio del juez como una prueba de cargo, a mí me parece que no lo es, pero seguramente van a tener que explicar por qué hablaban en las horas previas a este tremendo crimen. Otro dato importante, nos están mirando en estos momentos la fiscalía y nos están aportando un dato y nos están autorizando a que el dato lo demos a conocer, porque no solamente va a ser importante con esta imagen poder reconocer un hombre que está siendo buscado, vaya por Interpol, por la Policía del Mundo, tiene pedido de captura nacional e internacional. Él sería el autor material del hecho. Él sería en principio, sería en principio el autor material, es el hombre que arrastra el cuerpo, que al principio fue confundido con el mecánico y que después obviamente se termina de certificar que se trata de este hombre. Pedro Fernández Torres, 51 años. El dato que es de último momento, que nos están autorizando a aportarlo, es que se estaría movilizando, se estaría movilizando en un auto Chrysler Stratus, patente B larga, B corta, W 730. Reitero, esta es la información, ahora en minutos lo vamos a poner en pantalla, por ahí podemos poner un auto del mismo modelo para que la gente sepa. Es un dato que están pidiendo que se difunda para que justamente este hombre quede prácticamente acorralado. Entre la imagen y esta información que estamos anticipando aquí en Desayuno, este hombre en las próximas horas debiera ser detenido, salvo que se haya ido a la prendida. Bueno, eso te iba a preguntar, significa que no se fue a Paraguay. Por lo menos registro de migraciones no hay, pero no quiere decir que no se haya ido. No, porque es cierto que hay pasos fronterizos donde los controles son mucho más laxos. Bueno, este es un vehículo más o menos para que la gente, no tenemos claro el color, nos están, insisto, viendo en la fiscalía, por ahí nos pueden aportar bien efectivamente de qué color es. Pero la información que está trascendiendo es que este hombre se moviliza en un Chrysler Stratus Patente B Larga B Corta W 730. Este sería el vehículo con el que se estaría movilizando el carnicero implicado y acusado por la justicia de ser efectivamente el responsable, como explicaba Paya, de ser autor material de una muerte que ha conmocionado prácticamente el verano. Digamos, eso es obviamente muy escabroso, pero bueno, su oficio los indica como haber sido la persona responsable de lo que hizo con el empresario. En principio es el hombre que aparece ingresando, que digamos que prácticamente se esconde dentro de la casa del empresario, que lo espera para obviamente sorprenderlo, para robarle, uno se pregunta, para matarlo, para torturarlo y sacarle información. Ayer fue allanada la DH de la Policía Federal, que es la División Homicidios, allanó la casa del prófugo ubicada en Paula, Albarracín y Avenida Huergo, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Pablo Increíble, que es a 50 metros donde aparece el auto calcinado. Facundo, la hija del carnicero lo reconoce cuando ve las imágenes por televisión. La hija lo reconoce. Ahí creo que se confirma el grave error que se había cometido en un primer momento pensando que en realidad no era el mecánico y en realidad era el carnicero. No solo la hija lo reconoce, sino que el testimonio aportado por la hija es impresionante. Es dramático. Porque dice, es nuestro padre, nosotros pensamos que estaba en Argentina trabajando, no sabía, de hecho no se sabía que tenían antecedentes penales por parte de este hombre. La familia no lo sabía, hace 23 años se fue, como tantos inmigrantes, ahora que está en el medio del debate el tema de la inmigración, como tanta gente que viene a la Argentina a tratar de mejorar su situación personal y familiar. Este hombre se había ido de Paraguay hace 23 años y su familia en Paraguay ni siquiera imaginaba que tenían antecedentes penales. Y cuando lo vieron en el video, imagínate la actuación. Queda un agujero que tiene que descubrir el fiscal y el juez, que es dónde está la conexión entre el yerno y el carnicero. Porque con el mecánico era fácil, se conocían, eso estaba probado, se conocían porque habían trabajado en la misma empresa que en la empresa del empresario víctima. Pero, ¿cuál es la conexión verdadera, real, entre el yerno y el carnicero? Más allá de la información que obviamente están manejando Facundo y Pablo, pensar la tragedia familiar que vuelve a cruzar esta historia. Porque vos traes a escena a la hija del carnicero que desconocía las actividades de su papá, las hijas del empresario, la ex mujer de quien fuera quien está sindicado como el asesino. La verdad que la tragedia familiar es muy fuerte, más allá de un caso policial, espeluznante, como estamos viendo, repitiendo una y otra vez esas imágenes. Lo que pasa con la familia de esta gente que desconoce con quién viven. Mirá, ayer Pachas abrió el capítulo de las amenazas. Amenazas que aparentemente venía recibiendo la familia. Fijate esta frase, deténgase en estas palabras. Es un estúpido, no puede matar a nadie. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el empresario, antes de, obviamente, ante las amenazas que había recibido de su yerno. Decirle a tu papá que deje de ensuciarme, le había advertido el detenido a su cuñada. Claro, este es Roberto Fernández Monte. Es decir que de alguna manera el empresario minimizó, no le prestó atención. De hecho con Pablo lo destacábamos ayer. Nunca se habían presentado denuncias por las amenazas. Ni la propia, digamos, ni la propia hija que vivía con un yerno, que lo describen, los indican como un psicópata. Ni el propio empresario le daba importancia real a las amenazas que recibía de su yerno. Era una familia muy entredada. La hija, casada con este hombre, recibía amenazas. La hermana también, que en algún momento la señala, le dice, vos dormías con el asesino de papá. Era una maraña muy intrincada. Y el cual por eso seguramente no se hicieron las denuncias. Lo que vos decís, ayer se empezó a clarificar un poco de dónde proviene esa frase, te estás comiendo con el asesino. Alguien muy cercano a las chicas me contaba una cosa que es realmente increíble. Que es que efectivamente la mujer recibe el llamado de su hermana. Y la hermana le dice, te voy a decir algo que te va a cambiar la vida para siempre. Te pido por favor que te tranquilices, que te controles, porque tu vida está en juego. Y le dijo directamente, controlate, pero en tu casa está el asesino de papá. Estás comiendo con el asesino. Obviamente, te imaginás esa mujer que recibe ese llamado y que tiene que de alguna manera vaya a controlarse, teniendo en cuenta que si ella verbaliza, exterioriza lo que estaba pasando, corría riesgo de que el propio yerno la mate a él o agreda justamente a su hijo. Había acusaciones cruzadas igual, ¿eh? Encuentra... Dale, dale. Perdón. Dale, dale. No, lo que quiero decir es que encuentra la mano ejecutora en el carnicero. Exactamente. Esto es lo que quiero decir, porque si lo tratan de cobarde y todo lo demás, si el mismo suegro no cree en él, se ve que encontró la mano ejecutora en este prófugo, en este carnicero. Esto que dice Laura, que un poco se lo planteaba Pablo, ¿cuál es el vínculo entre el carnicero y el necesario? Ya en minutos se los voy a contar, porque este es un crimen. Este es un crimen por plata. Acá la relación... Sí, el móvil es económico. El móvil es económico y no es directamente voy y le robo plata. El móvil es más complejo, pero es económico. Y como es un móvil económico, ayer alguien me decía, ¿cómo iba a haber mucha plata de por medio? La del seguro de vida, la que aparentemente le robaron, la de las estafas, las presuntas estafas previas. No se descarta que el carnicero, que insistimos está acorralado, y ya vamos a repetir la información de último momento, sea un hombre al que hayan ido a buscar también por dinero y hayan contratado para cometer este plasma cabro. Bueno, sí, el mecánico también tenía que ser contratado. Ahora, fíjate que Santiago Corona también cuenta en las hijas que lo había amenazado a su yerno de que si él lo denunciaba a él, él tenía algunas cosas para contar de la empresa para también denunciarlo a su suegro. Por lo tanto, el suegro también estaba ahí, que no sabía muy bien si lo denunciaba, porque por ahí se perjudicaba él, ¿eh? Guarda con eso. Perfecto, estamos ahí. Repasamos la información de último momento, Adri. Está acorralado el carnicero, el hombre que está prófugo. Atención, quédense ahí porque en instantes puede haber novedades importantes. Ayer le allanaron la casa, la casa se la allanaron en la intersección de las calles Paula, Albarracín y Avenida Huergo, en la localidad de 9 de Abril, de Esteban Echeverría, a tan solo 50 metros donde fue hallado incinerado el auto, justamente, de la víctima. Le allanaron la casa, empezaron a acercarlo, a acorralarlo, e identificaron el auto en el que se estaría moviendo. La patente del auto del carnicero en el que se estaría moviendo es B larga, B corta, W 730. B larga, B corta, W 730. Y es un Chrysler Stratus, que es el auto que estamos viendo, Adri, en pantalla. Es el auto con el que la policía lo está buscando, ¿sí? Sí, intensamente lo está buscando. Y digo, dimos esta información, solemos ser cuidadosos con datos que se dan respecto a una persona que está prófuga, pero la propia fiscalía, digamos, y la propia policía difundió esta información, difundió el dato también del rostro del empresario, porque lo que quieren es detenerlo ya. Del carnicero. En la puerta de la casa había un taxi. Sí, es también parte de los negocios de este carnicero. Bueno, se habla también, Pablo, de un camión que podría haber estado metido también en una situación comercial media tormentosa entre los tres implicados. Hay que ver si hoy se define, teniendo en cuenta que es viernes. ¿Hoy termina la feria judicial? Sí, no, la feria judicial terminaría el 31. El miércoles. El miércoles primer día hábil. Bueno, hoy viernes se tendría que definir la situación del mecánico. Lo van a dejar detenido, están estirándola porque cometieron un papelón al detener a una persona que no era. Hay alguna prueba de cargo. Basta con unas comunicaciones telefónicas. Yo creo que en un primer estado de sospecha, en un primer estado de sospecha, si el mecánico, digamos, se comunicó y hay cruces telefónicos con justamente el carnicero, bueno, va a tener que explicar... Hay algo raro que nunca hace alguien que tiene algo que ver con un delito por el cual es detenido, que es declarar. Y la curiosidad es que el mecánico declaró, que su abogada, entiendo que es una familiar de él, le permitió o le dijo si declara. Eso es muy raro. Lo que vos haces en general, por las dudas, aunque tengas alguna mínima conexión, decís no, no declaro porque no ganás nada declarando. Pero esta persona declaró, pregunto, con la detención inminente del carnicero estarían todos los implicados en este crimen, se supone, o hay alguien más todavía que podría... Bueno, habrá que ver. En principio, este crimen empieza a cerrar algunas cosas, pero otras tantas, Adri, quedan abiertas. ¿Cuál fue la mecánica homicida? ¿Cómo lo matan? ¿Con un arma blanca? ¿Con un arma de fuego? ¿En un mecanismo manual? ¿Lo torturaron previamente? ¿Dónde están las armas que se utilizaron para esta muerte? El móvil empieza a cerrar, el móvil es económico por donde se lo mire, y como planteaba recién Adrián, faltan puntos a cerrar. Por ejemplo, ¿no habría un cuarto implicado? ¿Qué pasa con los videos que aparentemente ya tiene la policía que reconstruyen, ayudan a reconstruir? No videos del edificio, sino videos de las autopistas de domos municipales que ayudan a reconstruir el rol de cada uno de los implicados. En minutos, para allá, pendientes del minuto a minuto de lo que pase justamente con este caso. Gracias Facundo. Bueno, la verdad que estamos ahí con la actualidad. Y también tenemos mucho espectáculo, tenemos un gran programa con mucha información, con Mar del Plata, con Carlos Paz, con Verónica Ojeda. Con primicia. Que decíamos, he estado enojadísima con vos, Uffal. Mira, conmigo ayer también se cruzó un poco con intrusos, pero con vos estaba furiosa. Pero Uffal tiene, como siempre, un as en la manga, y tiene la respuesta para Verónica Ojeda con información. Así que en un rato vamos a estar con eso. La exnovia de Albi, que te contamos acá hace como dos semanas, allá lejos y hace tiempo, cuando empezó el romance con Karina Gelinek, rompe el silencio, habla con nosotros y nos cuenta quién es Albi. Ayer tuvimos a las dos personas que lo denunciaron en Islas Malvinas. Hoy vamos a escuchar a la mujer que durante siete años convivió con él. Siete años. Y levanta la mano el niño Dugan, porque es alta a defender a su compañero Albi, que está en deuda con nosotros. Dijo que iba a hablar y no habló. Ahí está. No, todo lo contrario. Le está viendo a María, a la novia de Albi, que rompe el silencio y cuenta todo. Todo lo contrario. Te digo que su permanencia como director de juventud del gobierno de la provincia de Buenos Aires corre serio peligro. Está pendiente, muy pendiente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo María Eugenia Vidal, de cuál es la próxima movida de Albi. Te digo algo concreto y directo. Vuelve a veranear un fin de semana en Punta del Este y realmente se queda fuera del gobierno. Pobre Karina. Esto es lo que tiene clarísimo el gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, hacemos un paréntesis con esto, que tenemos una comunicación telefónica. Claro, Adri, vamos a tomar contacto con la pareja, con la viuda del empresario Fernández Montes, con María del Carmen. Ha sido muy valiente ella en todos estos últimos días, teniendo en cuenta que afronta una situación muy complicada, muy compleja. María del Carmen, Facundo Pastor, Adrián Payares, en Desayuno Americano. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué sabe? Quiero aclarar, Facundo, quiero aclararte, que estoy tomando esta comunicación, también agradeciendo a los medios que realmente, gracias a todo este movimiento, esto se está aclarando, esclareciendo rápido. No estoy en condiciones de nada, de nada, en realidad es eso. No sé si te sirve, quiero que me quieran preguntar. María del Carmen, si usted siente que le cuesta mucho, nos lo plantea, cortamos la comunicación, la intención no es molestarla, sino como usted decía, aportar, están sucediendo cosas en estos momentos, hay una persona que está siendo intensamente buscada, que estaría acorralada. ¿Usted qué es lo que sabe de la investigación? ¿Usted conocía a este hombre, el carnicero? No, 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 nada, nada de esto. ¿Sí, al mecánico? No, 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 no. Esto era todo con tanto de este muchacho, no, no, no. Claro, claro, ¿y al yerno qué relaciona? Y en esos últimos seis meses que yo estaba trabajando la bar con mi pareja, no, no, jamás lo vi, y si me crucé con alguien que me parecía en otro camión, que no era el de Roberto. Claro. No, quiero aclarar que yo no soy la viuda, yo soy la pareja de él. Sí, está claro. Porque no quiero que se crean después problemas familiares, y no es mi intención todo esto. Está claro. Lo único que quiero es que se solucione y que lo dejen descansar en paz. Nada más que eso. María del Carmen, estos seis meses que usted relata, que estuvo par a par con su pareja, ¿cómo era la situación, digamos, la relación de él con el yerno? ¿Era tormentosa, era tensa, lo venían amenazando? No había relación. ¿Por qué? Porque había habido un enojo muy grande, y se dijeron de todo un domingo, cuando Roberto encontró que le faltaba 20.000 dólares que le había robado él. Pero ahí, ahí, perdón. Cuando lo enfrenta y le dice, con una cara sádica como la que tiene, adelante de sus hijas y adelante de él, le dijo que si lo hubiera sacado, lo hubiera sacado todo si hubiera sido él. Claro. Roberto era una persona muy sanguínea, y gritó, y le dijo que era un chorro, y le dijo de todo. Le dijo de todo. Y a partir de ese momento, la comunicación entre Roberto y Santiago se terminó. Claro. ¿Y se pasaban trabajando juntos, María del Carmen, y se iban trabajando juntos? ¿Cómo van a estar trabajando juntos? Ahí se puso la empresa, y ahí intervengo yo en darle una mano, porque este hombre estaba destruido, destruido económicamente, destruido almáticamente. No podía creer lo que estaba viviendo. Claro. Y él, que luchó y trabajó durante tantos años para que a nadie le faltara nada, a nadie le faltara nada, se sintió que tenía que a los 67 años volver a arrancar. Entonces yo le dije, amor, yo te ayudo en lo que puedo, no bajes los brazos. Y ahí empezó todos estos meses de trabajar codo a codo para poderle dar una mano a él. Claro. Pero este hombre, este enfermo mental, él no quiso saber más nada. Le sacó a la hija la llave, no quiso saber más nada, más nada. Y la relación de él... Hasta mismo cuando cumplió años y le festejaron el cumpleaños a los listos, la hija le pedía que fuera. Y él dijo, no, ¿cómo me pueden pedir que yo me siente al lado del chorro que me arrancó todo, me robó todo, todo? Y después empieza... Sí. ¿Por qué no hizo nunca la denuncia a su pareja sobre este robo? Un robo importante, 20 mil dólares, mucha plata. ¿Por qué nunca lo denunció? No, 20 mil dólares solo no, ojalá hubiera sido eso nada más. Fue mucha plata. ¿Por qué no nunca lo denunció? Por miedo a decir algo a su hija. Claro, claro. Porque la hija estaba amenazada. Entonces, por miedo a la amenaza a sus nietos, era un hombre muy sanguíneo, ¿eh? Y me decía, si se la agarra conmigo, yo peleo cuerpo a cuerpo con él. Pero que no le haga nada a mi hija y a mis nietos. María del Carmen, ¿y la relación de Roberto con su hija, con sus nietos, persistió? ¿Pudo mantenerla? ¿Pudo sostener ese vínculo? Pudo sostenerlo a medias. Porque también se ha entendido que como estaba amenazada, si ella iba a ver al padre media hora a la casa, ella tenía que ir con sus hijos media hora a la casa de los padres de él. María del Carmen... Es decir, que es una cosa muy loca, todo. Esas condiciones le ponía corona a su esposa. Exactamente. Eso es lo que yo tengo sabiendo de boca de mi pareja. ¿Y cómo vivía la chica esta situación? Se sentía amedrentada, ella no pudo denunciar también el maltrato, no se daba cuenta, no lo veía. Yo esos temas no voy a tocar, Facundo, no voy a tocar porque no tenía relación con esa hija, no tenía relación con ese entorno. Está claro. Porque ellas nunca permitieron que su padre tuviera pareja, ni salir, no, no, eso es otro tema. María del Carmen... Ese es otro tema. Algo operativo del crimen que es muy importante, que seguro ya se lo preguntaron. Usted habló algo de las llaves. ¿De qué llaves se refiere? ¿Cómo es que este señor tenía llaves del departamento? Yo sé que vivió en algún tiempo allá, hace tiempo vivió ahí. ¿Pero por qué mantenía llaves o por qué no se cambiaron las cerraduras? No, no, el día cuando él descubre que le falta plata de un lugar que no sabían nada más que ellos, y en una posición donde sabía él que la había dejado, y él pregunta si en el barrio lo habían visto y se dio la casualidad, o no sé cómo fue la cuestión en ese momento, que lo habían visto que había ido a comprar algo ahí cerca, y la hija dijo que había desaparecido de la casa a media hora. No quiero poner una palabra más ni una palabra menos. Se arma todo este lío, y él estaba acá en mi casa ese domingo, y se va a parar a suya porque quería ver a sus nietos, a su hija, y cuando llega a la casa, ve que él está sentado ahí como si no hubiera pasado nada. Se arma un lío tremendo, muchos gritos, muchos insultos, porque, ya vuelvo a decirte, Robert era sanguíneo, era un hombre que te decía lo que sentía en la cara y te lo decía. Entonces lo echa, lo echa y le dice que está siendo sentado ahí en la casa, le saca la llave a su propia hija, y le dice que se vayan. Y él le dijo, esto no te lo voy a perdonar porque me dijiste chorro delante de mis hijos. Esas son palabras exactas, dichas, de Robert, Robert y Roberto, ¿no? Por supuesto. Nosotros decimos Robert. Hacia mí, esa noche, angustiado y llorando. Claro. María del Carmen, le queremos agradecer este contacto. La idea no era molestarla, sino acompañarla a la manera en que podemos hacerlo nosotros, y seguir visibilizando el caso, investigando, y bueno, y estamos acá para lo que necesite. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. María del Carmen es la pareja del empresario asesinado. Evidentemente, Adri, como cierre uno puede pensar que estamos frente a una familia que vivía una violencia permanente, una violencia verbal. No era tan sorpresivo. Ahora viendo un poco el recorrido de esta historia y los últimos seis meses de estas familias, evidentemente vivió en un infierno, y por algún motivo, por amenazas, por cruces, porque a veces pasa eso en algunas familias, nadie hizo la denuncia. Nadie pudo parar esta locura. Nadie pudo parar, nadie pudo enfrentarse a violencia, a ir a la comisaría de violencia de la mujer, o algo, a algún lado. La verdad que es impresionante. Pero bueno, seguiremos y estamos obviamente con un ojo puesto en este caso, con el último momento que adelantó Facundo Pastor. El carnicero acorralado. Bueno, nos metemos en otro tema. Ayer en horas de la tarde, mientras estaba un acto en Casa de Gobierno, nos sorprendimos todos con el hackeo de la cuenta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La verdad que es impresionante, porque bueno, parece como salido del superagente. Muy contradictorio. Vamos a ver un tape, pero en instantes les vamos a mostrar esto, que a lo que accedió una productora del noticiero, que es Valeria D'Anton, y que les vamos a explicar... ¿Cómo fue la trampa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Hay una palabra en inglés que es phishing, que obviamente en la traducción es pescar, que va a tratar de explicar de alguna manera cómo es el mecanismo de los hackers. Obviamente esto hay que enmarcarlo, Adrián, dentro de una guerra de inteligencia, en la que la otra vez vimos la filtración de las escuchas, el lío que hay con Arribas, esto que aparece ahora, todo esto forma parte de una guerra de inteligencia. En minutos, los documentos y los mails en donde se demuestra cómo fue la trampa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, vamos a ver un compacto de intratables de ayer. A mí me sorprendía mucho este tema, porque cuando veía intratables, todos tenían una sonrisa en la cara. Yo sé que el tema es como... Pero se presta mucho la broma. Y la verdad que los veía todos como una sonrisa, porque era increíble lo que pasó. Fue muy ingenioso las cosas que pusieron, por supuesto agresivas, en contra de Patricia Bullrich, pero también con cierta sorna, gracias, buscando el impacto mediático de poner, por ejemplo, Macri Gato, porque no fue que Macri sea el peor presidente, pero Macri Gato. O sea, tenía cierta creatividad la forma de este hackeo para tener más repercusión. Y aparte, bueno, el tiempo que estuvo hackeada la cuenta, eso la semana pasaba 40 minutos. Casi media hora, ¿no? 40 minutos. Sí, 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 como 40 minutos estuvo. Pasa esto que vos decís de que, digo, uno no sabe si tratarlo en serio... Sí, la verdad. Porque es serio, tiene un lado... Es serio por el principio, obviamente, es pensar que a la ministra que encargaba de la seguridad de todos nosotros le pase esto, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Y la acusaban de borracha también, poniéndola... Esa parte de violencia, porque la verdad es violencia con una dama, con una señora, la verdad que... Totalmente, pero digo, eso busca repercusión, busca el chiste, busca la gracia. No, por supuesto, ahora, sin entrar en el golpe bajo que buscaba el hacker, o los hackers, lo que sí está claro es que también la ministra Patricia Bullrich elige una manera de hacer política que muchas veces la deja a ella al borde del ridículo. Cuando se vistió de militar, cuando aparece con un gorro... Digo, son, digamos, maneras de hacer política, de presentarse... Pareció lo que hacía el exsecretario Sergio Verdi, que aparecía vestido de robot, entonces digo... No, bueno, pero esa es una forma de actuar. La acusación de borracha y demás hace referencia a una vez que fue detenida Patricia Bullrich en una alcoholemia y tuvo un inconveniente. Ya nos metemos de lleno, estaba Graciela Ruemers también acá con nosotros. Con ganas de intervenir. Con ganas de intervenir, sí que vamos a hablar, pero vamos al compacto de los periodistas de ayer, los compañeros de Intratables. ¿Le hackearon la cuenta a Patricia Bullrich? Sí, sí, me parece que no le puede suceder eso a Patricia Bullrich. ¿A la ministra de Seguridad? Bueno, hay una dimensión de vulnerabilidad que, digo, si a quien es encargado de la seguridad de la ciudadanía le pasa eso, es preocupante. Pero seamos justos también en esto. Se ha hackeado el Pentágono. Me parece que es un entramado de mayor complicación que nuestra, respetuosamente, nuestra ministra de Seguridad. Cabe señalar que el hackeo es algo que ocurre, ha ocurrido con el Pentágono, la Casa Blanca, y realmente los grandes bancos, por ejemplo, contratan hackers. Los que mejores les pueden hacer los sistemas de seguridad. Esto no es culpa a la ministra. Lo raro es que estuviera hackeada tanto tiempo. A mí también me hackearon la cuenta. Y Twitter me autenticó la mía y qué sé yo. Me imagino que para un ministro de un país como la Argentina, bueno, yo supongo que el trámite debe ser más rápido, ¿no? Lo extraño es que hayan tardado tanto tiempo en... En volverle la cuenta. En frenarlo. Eso lo pueden hacer en dos minutos. A mí me pasó lo hice en diez minutos. ¿Y cómo puede ser que la ministra de Seguridad haya tardado más de una hora? Porque realmente no manejan la seguridad informática bien. Aparte la tildad era medio como de borracha, ¿no? Sí. Y la verdad que yo la conozco... La ginebra me cayó mal. Exacto. La conozco mucho y sé que es una persona que está comprometida con el país y con ganas de cambiar las cosas. Es realmente lamentable. Eso muestra la inoperancia y que no está capacitada para cubrir ese cargo. Nunca lo estuvo, pero con esto queda demostrado. Para mí no tiene los antecedentes ni la experiencia necesaria como para ocupar lugar. Hay muchos funcionarios que no tienen esa experiencia y esa trayectoria. Berman es uno de ellos, ella es otra. Qué contradicción, ¿no? Qué vulnerabilidad que todos los argentinos sentimos tener. Porque, bueno, obviamente si la ministra de Seguridad no puede garantizarse la seguridad ni siquiera de una cuenta de Twitter, todos nos ponemos a pensar, bueno, en qué manos estamos. Sí, más allá de lo que pusieron y que se haya vulnerado, y como dicen los compañeros, hasta el Pentágono, a mí lo que me impresionaba era el tiempo que estuvo. Le daba la sensación como que nadie le había avisado todavía que tenían la cuenta hackeada. Graciela, ¿tu mirada sobre esto y con respecto a las redes sociales y el uso que tiene este gobierno sobre las redes sociales? Es difícil tener una única mirada porque creo que este fenómeno está atravesado por diferentes tipos de lectura. La primera cosa que me gustaría decir, Mira, hay una figura en el análisis transaccional que se llama Te Agarré Desgraciado, ¿sí? Viste que hay cierto tipo de personalidades que están absolutamente a la pesca de la debilidad del otro para... Yo creo que estamos... El Te Agarré Desgraciado, y estaba viendo recién lo de Intratables de ayer, en general lo que uno ve es que estamos en plena campaña y que entonces lo que hace, lo que se hace con este tipo de cosas que realmente son serias, porque ponen en juego, primero desde la vulnerabilidad vinculada con las nuevas tecnologías y la posibilidad, la vulnerable, digamos, de estas nuevas... Que tiene que ver, no solamente con la ministra Burris, tiene que ver con lo que le ha pasado al Pentágono, le ha pasado a Trump en la campaña... Jugar la capacidad de Patricia Burris, porque le hackearon la cuenta... Exactamente, y por los tiempos... Igual no es igual a todos nosotros. Pero, sin duda... Alguien decía, nos puede pasar a todos. Sí, nos puede pasar a todos. Claro, pero dejame decirte otras cosas que a mí me parecen realmente que son importantes. O sea, el tema del tuiteo está modificando estructuralmente y muy, a mi modo de ver, muy negativamente las modalidades de comunicación entre los seres humanos. Yo creo que los twitters, hablábamos hace un rato, generan cierta adicción. Es muy difícil no encontrar a alguien... Graciela, ¿qué puede criticar de Twitter si ayer la mayor crisis histórica entre Estados Unidos y México se desató a través de Twitter? Exactamente. Entonces, no puede pedir a la gente que no use Twitter, o a la ministra que no use Twitter. Pero yo no estoy diciendo que no lo usen, por supuesto, pero justamente es una adicción que se ha generalizado y que tiene consecuencias enormemente negativas en los vínculos normales entre las personas. Incide sobre la política. Hay tres elementos que son importantes, digamos, en la modalidad de comunicación de los twitters. Una es la instantaneidad, otra es la superficialidad y otra es la emocionalidad. Si todo esto, esto es un combo enormemente peligroso, ¿no es cierto?, para decir que cuestiones políticas se deciden en torno a este tipo de, digamos, dimensiones. No, y encima en 140 caracteres. Y además no tiene expresión. Porque cuando vos escribís en Twitter y en 140 caracteres, no sabés el tono en que lo está diciendo el otro. Si esto llega a un conflicto a Estados Unidos-México, ni quiero pensar. Bueno, eso es lo que me parece que tiene de grave. Pero esto, tanto a nivel de la política, como a nivel, digamos, de las relaciones normales entre los seres humanos. ¿Este gobierno lo alienta? No solamente este gobierno. Hay muchas, muchas estrategias de comunicación fomentadas por esta idea de la nueva política, que tienen que ver con saltear, de alguna manera, las estructuras de intermediación. Cuando uno habla, porque en realidad el Twitter, el Twitter y las redes sociales tienen un componente positivo, y es aumentar la transparencia. Y esto es bueno, esto es bueno, porque de alguna manera... Porque hablan de protagonistas. Exactamente, permite empoderamiento, pero si nosotros atendemos esto que acabo de plantear acerca de la superficialidad, la emocionalidad y la instantáneidad, en realidad, en realidad, esto que es bueno, puede ser enormemente negativo. Entonces, ¿por qué razón las democracias directas no funcionan? No funcionan más que como complemento. Tenemos el Brexit, tenemos varios fenómenos... Colombia, porque necesitamos estructuras de intermediación, capaces de discutir, analizar, de volverle a la sociedad, digamos, lecturas interpretativas acerca de los fenómenos políticos. Y creo que se toma este tema de los Twitters y las redes sociales de manera muy superficial por parte de, especialmente, la dirigencia política. Sí, hay que verlo. Igual, todo el escenario era raro, porque en el medio estaban en casa de gobierno, como que no pasaba nada. Era muy raro, mientras las redes sociales ardían y todos le decían, cerrar, desbloquear esa cuenta que te hackearon, Patricia. Bueno, tremendo. Tenemos el escándalo de Leo Rosenbasser, cuando Graciela recién decía nueva política, también se me cruzaba en la cabeza Alvik, su exnovia, la denuncia, y si eso forma parte de la nueva política, pero ahí lo estás viendo. Leo Rosenbasser habló con Desayuno Americano, después de estar ayer en Intrusos, tratando de justificar sus escandalosos audios. Él habló de una especie de defensa, de vivir un infierno junto a su mujer, que sus hijos vivían un infierno, pero la verdad que la forma que eligió para defenderse, por lo menos para mí, es altamente repudiable. Pero lo vamos a charlar y lo que significa, él dice que llegó un momento de hastío, de tres años que ya no aguantaba más, una nueva pareja, habla de su mujer como si fuera una despechada. Bueno, vas a escucharlo en minutos, a Leo Rosenbasser, y nuevos audios en el mismo tono que los anteriores, pero vas a escuchar unos nuevos audios que tenemos de el humorista de Videomatch. Lo recordamos de Videomatch, los noventas. ¡Gracias! ¡Gracias!